Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 304 del manga de Boku no Hero Academia. Y madre mía, qué episodio, como ya veníamos esperando, se dio la tan esperada conversación entre Deku y los anteriores portadores del One for All, revelando increíbles secretos y sobre todo la posibilidad de que Deku sea el último portador del One for All. Así es chicos, esto se pone realmente intenso, pero bueno, vamos poco a poco repasando lo que ocurrió en el capítulo ya que hay muchas cosas que resaltar. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo está titulado Izuku Midoriya y Yagi Toshinori, siendo estos el eje central de la explicación que se nos da en este mismo episodio. Y comenzamos el capítulo con la escena que se nos dejó en el anterior, que es a All Might junto a Deku, sabiendo que algo está ocurriendo dentro de la mente de Deku y los portadores del One for All. Mientras tanto, accediendo ya a esta información, vemos a Deku, el cual sigue claramente preocupado por sus compañeros. Un detalle es que tampoco él se preocupa por Tamaki, que hasta el momento no sabemos si sigue vivo o muerto, porque nadie nos da una respuesta. Pero bueno, una vez logra tener conciencia, nos encontramos una escena espectacular de Deku parado frente al resto de portadores del One for All. Una verdadera maravilla a mi parecer. Un detalle resaltante en este momento es que tanto el segundo como tercer portador, que claramente son los más misteriosos hasta este punto, no nos muestran su rostro. Ambos se encuentran como castigados mirando a la pared. Y la verdad es que no logro entender muy bien por qué ellos son los únicos a los que no puede mirar. Obviamente, para guardar el misterio y posiblemente sean revelaciones muy importantes. De hecho, después de lo que vemos, el segundo portador es muy parecido a Bakugo, hay que decirlo. Incluso en su vestimenta, observamos que en los brazos tiene algo parecido a lo que Bakugo lleva de sus explosiones. Por lo que no se me haría muy descabellado que este portador fuera algún antepasado de Katshan. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Y ahora sí, ya comenzamos con la conversación ya que el primer portador nos confirma que anteriormente solo podían hablar con él en momentos en que el estrés aumentaba en su mente. Pero actualmente, después de los acontecimientos de la batalla contra Shigaraki y All for One, ellos pueden comenzar de una manera mucho más sencilla. Se nos explica que en los últimos cuatro meses, el poder del One for All ha crecido exponencialmente. Y es debido a este enorme crecimiento que los quirks de los anteriores portadores han sido copiados y pegados en el One for All para darle un mucho mayor poder, además de tener la posibilidad de comunicarse entre ellos. También se nos da un comentario bastante gracioso, ya que al parecer actualmente los portadores pueden estar todo el tiempo con Deku, aunque se nos confirma que su privacidad está segura. Es decir, los portadores no pueden andar espiando a Deku. Incluso en este momento se nos muestra que Deku ya tiene la habilidad de hablar a medias, ya que solo emite sonidos intentando formar palabras, aunque no completas todavía. Es en este momento donde se presenta el cuarto portador, el cual es Shinomori Hagake. Diciendo como anteriormente logró activar su quirks, el cual es sensación de peligro. Observamos como al parecer tiene buena relación con el quinto portador, cual nos dice que era un ermitaño que vivía en el bosque. Un dato que se me hace importante resaltar aquí es que mientras el quinto portador trata de atacar al cuarto, este logra esquivar a todos y cada uno de sus ataques. Demostrando de esta manera que efectivamente Deku en algún punto podría dominar este quirk ayudándole a evadir cualquier ataque sin problemas comparándolo con el haki de observación como en One Piece. Y creo que este quirk será de muchísima utilidad para Deku. Pero bueno, dejando esto de lado, ahora sí se nos confirma el enorme secreto que tenía este cuarto portador y la razón por la que All Might había cubierto los datos al respecto. Ya que se nos dice que la razón de su muerte es que murió de viejo pero a los 40 años, algo que debería ser prácticamente imposible y que no tendría una explicación muy clara. Lo cual de primera instancia nos dice que el One for All no es un poder que pueda recibir cualquier persona. Y ahora sí comenzamos con la historia de este portador ya que al parecer él es de los portadores que mayor tiempo tuvo el One for All dentro de él confirmando que fueron 18 años. En los cuales se enfocó totalmente en incrementar el poder del quirk sabiendo que él no tenía la posibilidad de derrotar a All for One todavía pero que su misión específica era aumentar el poder del One for All lo más posible para que así alguien más en el futuro lograra derrotarlo. El problema de todo esto es que se nos dice que en el último año de su vida el quirk lo rompió literalmente mostrándonos esas marcas que tiene en la cara las cuales simbolizan como prácticamente el One for All acabó con su vida desde adentro. Nos comenta que en un principio llegó a creer que la razón por la que ocurría esto era por su constitución débil pero una vez All Might investigó todo esto confirmó la teoría de que realmente la causa de su muerte fue por vejez. Dándonos como resultado una clara respuesta y es que el One for All lentamente se va alimentando de la fuerza vital de los portadores. Confirmando este aspecto terrible aunque a pesar de esto todavía surge una duda si esto es verdad cómo es posible que Toshinori o All Might haya tenido tanto tiempo al One for All. Y este es un interesante misterio que se resuelve sencillamente ya que preguntan qué es lo que hace diferente a All Might del resto de portadores y la clara respuesta es que él es un quirk les o es decir él no tenía un quirk. El problema es que debido a que All Might es el único que no tiene quirk de los anteriores portadores no pueden hacer una comparativa o afirmación realmente consistente debido a que no hay información suficiente. Además mencionan algo muy importante que es lo que dijo All for One de que debido a robar el quirk de una persona la conciencia iba con el mismo por lo que esa era la principal razón de que los anteriores portadores estuvieran conscientes dentro del One for All. Aunque si esto es verdad no hay una explicación lógica de que All Might también lo esté debido a que él no tenía un quirk para compartir. Por lo que de alguna manera All Might fue atado al quirk del One for All pero de una manera completamente diferente al resto de portadores siendo él el único caso conocido. Otro aspecto muy importante es que según esta teoría debido a que Toshinori no tenía ningún quirk él fue un mucho mejor receptor del One for All ya que si tienes un quirk tu cuerpo está adaptado para ese mismo quirk y al recibir otro es cuando el choque afecta al usuario. Pero en el caso de Toshinori al ser prácticamente un recipiente vacío pudo recibirlo sin ningún problema. Si esto fuera verdad se nos confirma que aquellos que no tienen quirk son los mejores receptores para el One for All por lo cual Deku tuvo muchísima suerte. Ya que lo más probable es que si el One for All hubiera sido transmitido a alguien con un quirk el poder sería tan grande que llevaría a este usuario a colapsar muy rápidamente. Así que hay una explicación más aquí de por qué Miriam no debió ser portador y tal vez de alguna manera empírica All Might sabía esta respuesta y por el mismo destino o relación con Deku lo llevó a elegirlo. Confirmando nuevamente que Deku era el portador ideal del One for All y en cualquier otro caso el usuario habría resultado gravemente lastimado. Así que ahora no me queda nada más que darle la completa razón a All Might por haber escogido a Deku. Se nos comenta que debido a que solo un portador sin quirk sería el más viable para el One for All encontrar a uno de ellos será cada vez más complicado ya que debido a que en las nuevas generaciones es cada vez más difícil encontrar a un portador de este estilo. Dejándonos con una afirmación bastante importante la cual nos dice que Deku podría ser el último sucesor del One for All. Claramente esto debido a que Deku va a llevar el One for All a otro nivel e incluso si encuentran un portador que no tenga quirk en un futuro el poder del One for All será tan grande que será muy difícil o prácticamente imposible que un nuevo portador logre resistirlo. Por lo que si Deku podría finalizar la historia siendo el último portador del One for All. Pero bueno el episodio termina con algo mucho más intenso ya que finalmente Nanashimura interviene y dice ahora sí pasemos a lo importante. ¿Serás capaz de matar a Tomura Shigaraki por mí? Y bueno de esta manera termina el episodio un capitulazo a mi parecer bastante intenso debo agregar con una revelación que francamente no me esperaba. Ya había listas de futuros portadores del One for All obviamente Eri era mi candidata ideal. También el chico que sale en la nueva película no sé había tantas opciones de ver a Deku transmitir el One for All. Pero al parecer esto ya no será posible y creo que entiendo la lógica de todo esto ya que al transferir un poder tan enorme a un recipiente no adecuado las cosas podrían ser muy difíciles. Aunque tampoco descarto la posibilidad de que en un futuro Deku llegue a encontrar al portador ideal del One for All. No sé tal vez un chico sin Quirk o tal vez alguien que tenga un Quirk que lo lleve a resistir todo este poder o que su misma complexión física lo ayude con todo esto. Pero bueno hay otras cosas que analizar como la relación que todavía existe entre All Might y el One for All podría ser posible que en algún momento All Might llegue a compartir este poder con Deku. Como se nos menciona aún no hay una explicación lógica entre esto ya que no se ha dado el caso de que alguien sin Quirk aún siga conectado al One for All por lo que las posibilidades están ahí. Por otro lado creo que ante la respuesta de Nana Shimura Deku claramente va a decir que no está dispuesto a hacerlo porque eso no es lo que un héroe hace. Un héroe salva personas e incluso el mismo Deku al final de la guerra que acabamos de ver mencionó que vio en la mirada de Shigaraki que necesitaba ser salvado. Por lo que a mi parecer esta será la respuesta específica que va a dar Deku y probablemente solo sea una prueba por parte de Nana Shimura porque a pesar de que Shigaraki es familia ella sabe de todo el mal que ha hecho y no se sentiría bien pedir que lo perdonaran. Así que después de la respuesta de Deku creo que todos van a determinar que lo correcto a hacer es salvar a Shigaraki de alguna forma. Pero bueno de esta manera terminamos la review la verdad es que el capítulo estuvo tremendo muy revelador e informativo y espero que a ustedes les haya gustado mucho no olviden dejarme su opinión en los comentarios de todos estos temas que piensan acerca de que Deku será el último portador los estaré leyendo. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.